Porque la luz se pide no lo deja ver, pero bueno Ay, yo, Miguelón, y la voz Niño ¡Va, Miguelón! ¡Va, Enrique! ¡Farruco de Gales! Que no quiero ser que te sigo Y que yo viva triste y solitario Que sufrimiento debe estar contigo Deja tu orgullo, anda a ver conmigo Que sufrimiento debe estar contigo Deja tu orgullo, anda a ver conmigo ¡Royer! ¡A la panque y Romero y una voz especial! ¡Buena pa' que Romero y Chato José! ¡Gente de Vitarte! ¡Para Parque y Romero y más, más! ¡Vía María, las chiquitalitas! ¡Solteritas, Vía María! ¡La China, Romero y! Quiero tener que siempre estar a mi lado Pero es que nunca este amor me parte Porque sin ti vivir no podría Eres a mí no me parte nunca Porque sin ti vivir no podría Eres a mí no me parte nunca ¡Para Parroco de Gales! ¡Poco, po, 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 po! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡La China y Alejandro! ¡La Chinita y Alejandro! ¡Así se baila! ¡Martina, feliz cumpleaños, Martina! ¡Para la China sacamos! ¡A mí divorció a ellos! ¡Por favor! En el fondo de un maón Encontré un retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado En el fondo de un maón Encontré un retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado Al mirar aquel retrato No me pude contener Una lágrima se estaba De mis ojos sin querer Y al correr aquel día Me parece que fue ayer Hoy tan solo tu retrato Es el recuerdo de mujer Aquel retrato yo he mirado Es el recordar el pasado Aquel retrato yo he mirado Es el recordar el pasado Buena Rubén Salud Rubén Enrico Pamplona Encontré un retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado En el fondo de un maón Encontré un retrato tuyo Que me hizo recordar el pasado En el fondo de un maón En el fondo de un maón En el fondo de un maón Aquel retrato yo he mirado Es el recordar el pasado Aquel retrato yo he mirado Es el recordar el pasado En el fondo de un maón Cuando me pude contener En el fondo de un maón En el fondo de un maón En el fondo de un maón Y danza en a tu retrato, ese recuerdo de usted A tu retrato que he olvidado, ese recuerdo del pasado A tu retrato que he olvidado, ese recuerdo del pasado A tu retrato Marruco, José Galvez Achi, 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 Achi Bueno, yo leí, la gente de Peneíso Acomo goza, acomo goza, acomo goza la chiquita, eh Achi, Achi, Achi Sita, sin apellido Charlie, la cumbia Miguelón, el escenario �baros Está venido, Helen Áni más arriba Elevando la temperatura musical La chipita de Lía Alejandro Y salud, salud Salud, salud Guitarra chichera Esta rochichera no deje de tocar Crítulos y las milonias, ya se recorra A la que se fue, con otro veleto De que de solito, donde será el olor A la que se fue, con otro veleto De que de solito, donde será el olor Guitarras chichera no deje de tocar Tus lindas melodías, que se recuerda A la que se fue, con otro veleto De que de solito, donde será el olor A la que se fue, con otro veleto De que de solito, donde será el olor Guitarra chichera, tú sabes de mi pena Sigo yo tomando, por esa cualquiera Guitarra chichera, tú sabes de mi pena Sigo yo tomando, por esa cualquiera Globos en la que se fue, con otro veleto Música Padrina Padrino El Gran Miguelón El Gran Miguelón No me tiren la caja El Gran Miguelón Vamos a... José Galvis Chamelo Y Pamplona Y Gravidero Tranquila Marini Madrina Y Madrina Marini Semimadrina, el máximo Si nos tumba seis chelas